Ah, amo, ¿estoy aquí? Eh, ¿usted me llamó? ¿Hay algo mal con su comida? Eh, dígamelo por favor. En este momento iré con los demás maids y les diré cuál es el problema. ¿Ah? ¿No es eso? ¿Usted qué quería verme a mí? Oh, vaya. Bueno, no pensé que necesitara algo de mí. Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Haré lo que sea posible. ¿Eh? ¿Quiere que yo lo acompañe a comer? ¿Estás seguro de eso, amo? Es solo que creo que si alguien nos ve, pues, pensaría mal de usted y de mí. Y, digo, una persona como usted, eh, ya sabe, con alguien como yo, pues, eso no puede verse bien. Yo lo digo más que nada por usted. Es que... Sabe que yo lo aprecio. Y no quiero perjudicarlo en lo absoluto. Si lo sabe, ¿verdad? Estoy a su servicio. Y eso no va a cambiar. Y ese es precisamente el problema. Creo que la única manera en la que yo puedo protegerlo es... Quedándome en las sombras. ¿Eh? ¿Cree que estoy exagerando por una simple comida? Por supuesto que no. Es comer... Las comidas que preparan los mejores chefs... En una mesa... Muy cara... Con... Alguien del servicio. No creo que eso sea... Apropiado. ¿Eh? ¿No le importa? Eso de verdad es muy tierno. Pero no lo sé. ¿Qué dirán las demás chicas si me ven? Sin duda... Creo que se pondrían algo celosas. Bueno, este... No es que yo quiera evidenciarlas, pero... Digamos que su aspecto no pasa desapercibido con las chicas. Y pues... Algunas tienen... Esas fantasías de telenovela. No... No digo que yo, por supuesto. Eso sería un poco... Inapropiado. Para mí. Yo solo... Digo lo que sé. Y... Gracias a esos celos... Temo que no me vaya muy bien. ¿Por qué solo está riéndose? Es... Es un tema serio, ¿ok? Muy, muy serio. De verdad no quiero causarle problemas. ¿Qué hará si... De repente alguien importante lo visita? Y... Y lo ve aquí comiendo conmigo. Aunque... Bueno... Tienes razón. Es... Una simple comida. No debería... Haber ningún problema. ¿No? Quizá... Soy algo... Paranoica. Ejeje. Está bien. Voy a sentarme con usted. Amo. Ejeje. Mmm... Vaya... Nunca me había... Sentado aquí pensándolo bien. Sé que paso por aquí todo el tiempo. Ya sabe. Mirando que... Todo esté en orden y que usted no necesite nada. Pero... Nunca había hecho esto. Se siente... Hasta... Algo... Extraño. Pero es muy cómodo. Pero es muy cómodo. Ah... Y la comida huele delicioso. ¿De verdad? ¿Me está diciendo que yo... Puedo... Probar... Ah... Cualquiera de estos? Es que hay tantos platillos... Y postres... Y... No lo sé. Ya sabe que la comida que nosotros comemos... Es mucho más simple. Aunque no por eso deja de ser rica. Yo la verdad le estoy muy agradecida por pensar tanto en nosotros. A veces. Cuando no está enojado. Yo... Mmm... Usted es... Muy amable. Y... Quiero que... Que sepa que... Yo le estoy muy agradecida por todo esto. Aunque solo somos su servidumbre. No nos trata mal... Todo el tiempo. Algunos vienen de lugares donde... Realmente los trataban mal y quedaron impresionados. Con usted... Solo basta no hacerlo enojar. Y... Y eso es todo. Solo hay que cumplir sus órdenes tal cual nos lo dice. Y eso es algo simple. Para algunos. Al menos para los que aún seguimos aquí. Quiero que sepa... Que yo siempre voy a estar a su servicio. Y no. No me importa cuántas veces ya lo haya repetido. No me importa parecer una máquina grabada... O un disco rayado. Es verdaderamente lo que pienso. Antes de estar aquí... Bueno... Supongo que no lo sabe. Digo... No sería su responsabilidad... No sería su responsabilidad... Investigar sobre eso. No es cierto. Pero... Antes de estar aquí... Yo estaba con otra familia que... No era muy amable. Me trataban como si... De verdad... No sirviera para otra cosa... Más que para servirles. A ellos... Sé que no les servía con gusto. Pero con ustedes diferente. Muy diferente. Supongo que se ha dado cuenta... Porque... Con el tiempo me ha ascendido a nuevos puestos. Y ahora yo soy la administradora de las maids. Eso realmente me ayuda mucho. Porque... Bueno... Me ayuda a... Tener respeto. Y a no ser subestimada. Aunque me vea algo... Pequeña y débil. Es por eso que yo... Bueno... Me gustaría estar aquí... El mayor tiempo posible. Quizá usted no lo sabe... Pero... Ha hecho demasiadas cosas por mí. Y por eso quiere ponerme a su completo servicio. No importa lo que quiera. Yo... Haré lo posible por dárselo. Haré lo posible por cumplir todas sus órdenes. Yo seré... Más que feliz haciendo eso. Se lo aseguro. Ah... En fin... Sí... Supongo que... La comida va a enfriarse, ¿verdad? Uy, lo siento. He estado hablando demasiado. Quizá no debería hablar tanto. No es mi intención aburrirlo tampoco. Ah... Lo siento. ¿Eh? ¿Le... ¿Le parece gracioso? Bueno... Me alegra que al menos... Le guste escucharme. Jeje. Bueno... No lo distraigo más. Hoy... Tiene una agenda bastante apretada. Así es. Tiene un par de reuniones... Y... Oh... Vendrán visitas a cenar en la noche. No se preocupe. Ya le he dado instrucciones al servicio de qué hacer. Aunque... Aún no hemos decidido bien al menos. ¿Eh? ¿No quiere... Hablar de trabajo ahora? Jeje. Está bien. Pero es que no sé de qué otra cosa debería hablar. ¿Eh? Nunca... Había estado así con usted. Quiero decir... En... Algo que no fuera... Trabajo, supongo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le gustaría que eso cambie? Ajá. Vaya... Eh... No estoy segura de si sabe lo que dice. Ah... Pero está bien. Supongo que no diré nada por ahora. Supongo que a mí también me gustaría conocer más... Al amo de esta casa. Así... Puede mejorar... Nuestra relación. Ah, en el trabajo. Sí, en el trabajo. Solo en el trabajo. ¿Eh? ¿Por qué esa cara? ¿No te gustó que dijera eso? Digo, perdón. No, le gustó que dijera eso. Me invita un segundo a comer y yo agarro la confianza como para... Como para dejarle de hablar de usted. Quizá necesite un castigo para eso. Es un buen amo. No me importa cuántas veces tenga que repetirlo. O si se harta de mí y me manda a otra parte. Pero... De verdad... Quiero servirle... A usted... Y a nadie más que a usted. ¿Eh? 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 ¿Eh?